Estamos en la Facultad de Periodismo. Quiero reflexionar rápidamente sobre un segundo tema, la relación entre conocimiento y compromiso. La pregunta central que se hace uno, ¿cómo es que se conoce? ¿Cómo es que se puede comprender la verdad de las cosas? Propongo que siempre diferenciemos dos procedimientos, el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales. En las ciencias naturales se requiere un tipo de compromiso, por supuesto. Es el compromiso del investigador, es la capacidad de tener herramientas de análisis lógico, de capacidad de abstracción, de hacer deducciones lógicas, de hacer deducciones bien sustentadas y de tener mecanismos de comprobación de las hipótesis que uno elabora. Puede ser en matemáticas, puede ser en física, puede ser en química, puede ser en biología. Pero las ciencias sociales tienen otra connotación. Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, hablan sobre la sociedad y afectan directa o indirectamente a la sociedad o a una parte de la sociedad. Las ciencias sociales son como ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que decía, quiero estudiar una partícula subatómica, pero para saber dónde está le tengo que disparar otra partícula. Me va a decir dónde está esa partícula, pero al dispararle y al saber dónde está, voy a haber modificado su velocidad. Ese principio de incertidumbre de Heisenberg se aplica también al ámbito de las ciencias sociales. Cualquier sea el área, historia, filosofía, periodismo, sociología, antropología, cualquier sea el área de las ciencias sociales, el investigador social habla sobre la sociedad y al hablar sobre la sociedad involucra a la sociedad y afecta a un pedazo de ella o a toda, ya sea en favor y en contra. Esta diferencia es clave, porque esta diferencia marca que es imposible, es metafísicamente imposible, un conocimiento o un tipo o una creencia de conocimiento imparcial o distante. La imparcialidad no existe en ciencias sociales, es más, la imparcialidad es una ideología, una ideología que encubre relaciones dominantes, relaciones dominantes en la sociedad, relaciones dominantes en la academia, relaciones dominantes en los estudios. No puede haber imparcialidad desde el mismo momento en que estás hablando de algo que está afectando al momento de hablar a ese algo. Y por lo tanto, al estar afectando a ese algo, ya no eres imparcial, aunque creas que eres imparcial, aunque asumas que eres imparcial. Esto no quita que el investigador social no tenga que tener métodos, tiene que tenerlos, estructuras lógicas argumentativas, tiene que tener métodos de abstracción, métodos de análisis, métodos de síntesis, métodos de validación, por supuesto. Hay un esquema lógico y hay un conjunto de herramientas que prevalecen en el campo académico que el investigador tiene que utilizarlas para llevar adelante su estudio, su investigación. Pero sabiendo anticipadamente que eso no va a eludir, no va a poder cambiar este destino virtuoso, no fatal, de lo que uno está estudiando está influyendo directamente en el objeto estudiado. Cuando el investigador influye en el objeto estudiado, desaparece cualquier rasgo de imparcialidad, directa o indirectamente estamos influyendo en el destino de nuestro objeto estudiado. Y ahí viene entonces el concepto del compromiso. Fíjense en Rodolfo, perseguido, seguramente escondido en una casa de seguridad, teniendo el riesgo de que en una hora, en cinco, en unas horas aparezca la represión, aparezca una movilidad que lo valé, que lo agarre detenido, que lo torture y que lo lleve a alguna de las casas de tortura de la dictadura. Y a pesar de ello, dedica su tiempo para sacar las cifras, para encontrar el núcleo de la dictadura, para encontrar el fondo del modelo económico de la dictadura, para criticar con argumentos y con datos los hechos de la dictadura. No hace un panfleto, brinda elementos, brinda elementos de la realidad, brinda elementos, brinda datos, estructura un orden lógico de su conocimiento. Él es un periodista, y se lo brinda a la sociedad. Si todo conocimiento social es una forma de involucramiento en el destino de la sociedad, entonces el compromiso aparece como un elemento que guía reflexivamente, que guía comprensivamente esta influencia y esta interferencia en el propio destino de la sociedad. ahí sale el concepto del intelectual crítico. El intelectual crítico no es la persona que insulta más, no es la persona que se coloca más adjetivos en sus textos o en sus investigaciones. El intelectual crítico es la persona que sabe que su estudio va a tener un impacto y asume que ese impacto va a favorecer a las clases desvalidas, a los sectores minestrosos, que va a desmontar mecanismos de dominación. Y no se desmontan mecanismos de dominación ni con el adjetivo ni con el cliché, que es fácil colocar clichés. Copy page del internet y listo. Cuanto más radical uno quiera lo puedo hacer. Desmontar los mecanismos de dominación es brindar elementos lógicos de comprensión a tu lector. desmontar los mecanismos de dominación en escritura, en la historia, en la narrativa, en la filosofía, en la investigación periodística, es tener la habilidad cognitiva de desnaturalizar lo que parece natural, de hacer de lo que parece obvio algo contingente. Porque la relación de dominación se ascienda en mostrar una arbitrariedad como natural, demostrar un hecho fáctico contingente como la normalidad y la lucha contra esos mecanismos de dominación que buscan naturalizar la arbitrariedad, buscan naturalizar la contingencia, buscan naturalizar lo que es una decisión personal o política, radica en brindar a tu lector, de brindar a tu medio, de brindar a tu academia, de brindar a tus seguidores, de brindar a los colegas mecanismos que desmonten con argumentos lógicos, con argumentos prácticos, con argumentos y razones esta naturalización de las relaciones de dominación. Gracias. 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 Gracias.